Bueno, pues hoy vamos a hacer un resumen de lo que viene siendo el Sonic Frontiers. Sonic Frontiers es la nueva apuesta del Sonic Team y que marca el camino que quieren seguir con el erizo. Va, el mundo abierto está vacío. Tu cuenta bancaria también, búscate un trabajo y deja de tocarte los hue... ¡Vamos con la trama! Eggman se pierde en el bosque de la bruja de Blair y termina colocando una interfaz en una especie de torre rara. Al hacerlo, se activa algún mecanismo de defensa y la interfaz le dice, ven pa' acá, y lo encierra. Saltamos a otra escena con nuestros protagonistas, que buscan algo llamado las Star 4 Islands, pero de pronto son absorbidos por un agujero negro y todos mueren. Es broma. Sonic logra llegar al otro lado y Dios, que por cierto es mujer, comienza a hablarle. Está en las islas que buscaban, pero debe adentrarse en el ciberespacio, derrotar a unos titanes y conseguir las Chaos Emeralds. Así purificará su alma y la de sus amigos y podrán ir al cielo. No sé, estoy cansado. Según avanzamos, encontramos a Amy, que está atrapada en dos planos existenciales, porque ninguna de las dos realidades la aguantan. Sonic cree que si derrota a los titanes podrá salvarles. Ahora, nadie más puede oír a esta voz celestial. ¡Amy, voy a salvaros! ¡Me lo ha dicho la voz! ¿Sonic, qué dices? ¿Te has tomado las pastillas? Avanzando por la isla, Sonic se topa con Aelita, una niña que no quiere que el Eryth interactúe con nada porque sabe que la va a liar. Así que manipula al titán para que derrote a Sonic y vaya si lo hace. El Sonic normal no es suficiente. Va a hacer falta transformarse en... Super Sol... Pero luego iremos con eso. Hay unas rocas raras que viven en la isla, llamados Coco, y tendremos que hacer de canguro para ayudarles en las misiones random del juego. Hasta el propio Sonic está hasta los co... Pero al final resultan ser importantes, muestran recuerdos del pasado y podemos ver que unas criaturas similares al Charcos de Sonic Adventure vivían aquí, los llamados Ancestros. Básicamente los Coco almacenan recuerdos antes de que esos bichos la palmasen. Algo les atacaba, pero no sabemos qué es. Luego Amy se pone blandita y le dice a Sonic que después de este juego se irá a compartir su amor con el mundo o no sé qué. Y Sonic a lo... ¡Me chupa tres pingos! Consiguiendo las Chaos Emeralds, Sonic se transforma en... Y le parte la madre al Titán. Eso provoca que el Prisas tenga una visión random que no entendemos, pero bueno, ya iremos con eso. Se va a la siguiente isla, donde nos tomamos con Knuckles, el cual en este juego lleva un rollo gay raro con Sonic que no entiendo, pero me flipa. O sea, cómense la boca ya, por favor. De mientras, Eggman está atrapado en el ciberespacio. Al parecer su interfaz es esa niña repelente, la cual le dice que lo mantiene ahí para protegerle, que fuera no es seguro. Ponte el cinturón, protege tu vida, tu seguridad, es muy importante. Niña, ¿qué dices? Asimismo, la niña vuelve a amenazar a Sonic con que deje de tocarlo todo y que se vaya o manipular al Titán de la nueva isla para que lo reviente. Knuckles se hace amigo de un coco que tiene rollo de soldado o algo así, y tras un par de misiones comprendemos que hay estructuras similares a Angel Island, y que los ancestros fabricaron una muralla que les duró dos minutos. No, no, no eran muy listos. Knuckles tiene un pequeño desarrollo en el que le dice a Sonic que siempre se ha sentido solo por ser el último Echidna, y Sonic le anima a ver mundo y divertirse en el futuro, después de volver a su isla y ver que todo va bien. Tras esto, es hora de enfrentarse a un nuevo Titán, y eso implica... ¡Súper S... Bueno, esta broma está muy quemada, vamos a actualizarla un poco. ¡Súper Sonic! Volvemos a tener una visión y nos piramos a la siguiente isla, donde el inútil de Tails hace aparición. Juntos a Sonic ayudan a un coco que prepara defensa, así que quiere ayudar a su mejor piloto o algo así. Además, la niña con el pelo de ensaimada comienza a entender que Sonic, más que una amenaza, es un rayo de esperanza, y que podría salvar a Eggman si trabajan juntos, pero este se niega. Y la niña lo... ¡Pero tío! Vemos algún recuerdo más de los ancestros, los cuales muestran como algo les atacaba desde el cielo y no tenían nada que hacer. Y llega el momento que muchos esperaban, Tails asumiendo que es un inútil. A lo que Sonic le dice, no chato, no pasa nada. Y todo se arregla en las inseguridades de Tails, todos los martes en, no sé, Telecinco. Poco después, Tails le dice que cuando acaben en las islas, se irá por un tiempo y volverá mucho más fuerte y capaz. A ver si es verdad. Por no sé qué movida tienen que vaciar la lava del volcán. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con una máquina de pinball. Mira, los ancestros eran unos cachondos. Me los imagino en plan... Va, crearemos un nivel de defensa que drene el volcán. ¿Qué sugerencias tenemos? Buah, lo tengo. Vamos a hacer un pinball. Es la mejor idea que he oído en todo el día. ¿Y qué hay de mi juego de navecitas? Vete a jugar a My Little Pony, Kevin. Y llega otra batalla épica con... Super Sonic. Y... VANGERPLANE. Algo que quiero mencionar es que Sonic, cada vez que salva a uno de sus amigos, se encuentra peor. Al llegar a la cuarta isla, se ve mucho más reflejado. Que esa es otra, la cuarta isla. Que es un trozo de la primera. Donde no hay nada. Solo unas torres que tienes que desactivar. Fin. Que ojo, viene más flashbacks si entendemos cosas. O sea, son importantes, pero el resto está vacío. La cosa es que los ancestros estos vivían en un planeta diferente. Son alienígenas. Se fueron justo antes de que una fuerza desconocida reventase el planeta. Eso les hace vagar por el espacio aguando sus penas. ¿Lo pilláis? Porque están hechos de agua. En fin. Esta peña tiene las Chaos Emeralds al parecer. Y sus naves fueron arrastradas hacia la Tierra porque la Master Emerald las estaba llamando. Porque el guión requiere que sea así. Se sentaron en las Star For Islands un tiempo. Incluso crearon Lyoko para almacenar sus recuerdos, historia y demás. Al final, la cosa que les persigue les encuentra. Y deciden crear a los titanes para ir contra dicha entidad. ¿Funciona? No, ni de coña. Así que uno de ellos se sacrifica para sellarlo dentro de Lyoko. Y así que nunca más vuelva a dar problemas. Ah, sí. De mientras Sonic la va palmando poco a poco. Hasta que llega un punto donde es corrompido por la energía del ciberespacio. Quedando atrapado entre realidades. Eggman finalmente sale de allí y se ríe de Sonic en plan... Jaja, pringao. Y entonces comenzamos a oír hablar al Final Boss. Que dice ser una criatura que lleva existiendo desde tiempos inmemoriales. Y que cuando se libere del todo va a reventar la Tierra. Damas y caballeros, la voz de Dios que oía a Sonic no era trigo limpio. Le ha utilizado. Los titanes que hemos ido derrotando no estaban pensados para ir contra Sonic. Pero eran un protocolo de defensa para no liberar al bicharraco ese. Tails, Knuckles y Amy se sacrifican volviendo al ciberespacio por medio de un ritual satánico. Y así salvan a Sonic. Vaya, qué fácil, ¿no? En fin, Sonic y Eggman finalmente trabajan juntos con la ayuda de Aelita. Que casi parece la hija de Eggman por cómo se hablan. Tras completar la última isla, es hora de que nos enfrentemos al último titán como... Pero lo único que han hecho es perder el tiempo. La cosa esa ha vuelto al espacio y se prepara para tirarse tal peo que rompa el planeta. Sonic y Sage se unen para ir contra él. Entonces se nos muestra que The End es el nombre de esa cosa. Que parece ser una luna pocha que va dando vueltas por ahí. La batalla más decisiva está a punto de comentar. Es la hora de fliparlo con... Un juego de navecitas. Si es que te tienes que reír. Es que no te queda otra. O sea, entiendo lo que querían hacer. Es una batalla muy buena, pero es un bajonazo. Pasamos de dar mamporrazos ahí a toda leche y luego... Bueno, en fin. Para gustos, Sonic Colors. Al parecer, The End es una cosa que no tiene forma propia. Que vagaba por el espacio reventando planetas porque lo de hacer ganchillo como hobby no le molaba mucho. Al final, lo derrotan. Y Sage se marca un Shadow y se sacrifica para salvar a Sonic y la Tierra. Y bueno, pues luego son todos felices. Aunque la niña la haya palmado. Al menos, Eggman está depresivo perdido. Pero no se rinde. Y es que logra recuperar a su hija de alguna forma. Y uuuh, veremos qué ocurre en el próximo juego. Fin. Y pues ya está. Hasta aquí queda el resumen de Sonic Frontiers. ¿Qué quieres más? Pues deja un like. Suscríbete si todavía no lo estás. Y deja un comentario. Así que nos veremos en otro vídeo, gente. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡NS sharp! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!